El programa que se presenta en estos 100 años de ciencia al servicio de la justicia me parece interesantísimo, todas las ramas modernas que van avanzando. A mí hay algunas que me resultan, por mi propia vocación científica, muy apasionantes, como es toda la información que sale del ADN, una cantidad de información espectacular, a partir de trazas se puede obtener muchísima información de lo que sucedió. En 1912, y ahí es donde quería yo llegar, se inauguró el Real Imperial Instituto de Criminología de la Universidad de Graz, único a escala mundial y que coincide en fecha con la creación en España de la policía científica. Desde entonces se han producido enormes cambios y una gran evolución, y sobre todo una superespecialización de las distintas disciplinas que componen la criminalística. Destacar la aportación a la materia que nos ocupa de muchos funcionarios de policía que diariamente y a lo largo de los años siguen utilizando esta metodología científica, perfeccionando sus métodos de trabajo e innovándolo con la implantación o adaptación de nuevas técnicas, como son la identificación por voz, el ADN y otras. Gracias por ver el video.